Buenas, buenas, buenas. Básicamente, pasaron unas cosas interesantes ahora, estaba jugando unas partidas y logré dos partidas que son lo que yo llamo un comeback épico, ¿no? Un comeback es cuando, justamente, comeback es como volver, como regresar de la tumba, básicamente, renacer de entre las cenizas. Y bueno, tengo dos partidas que pasó eso y fue bastante interesante, así que se los voy a compartir. Ese tipo de partidas, ya está por tirar el GG, ya está por rendirte, ya está, esto ya no tiene ningún tipo de futuro. Pero, de alguna forma, terminás ganando, así que, bueno, les voy a mostrar un poquito. Acá comenzamos de forma bastante regular, nada interesante. Le aplico un Fear ahí por los dudos para evitar que me robe energía. Tampoco lo intenta, así que no gasta energía, el enemigo tiene tres en este momento. Y logra conseguir dos más ahora con el siguiente turno. Tampoco hace mucho en este turno, se utiliza solo energía y se guarda las demás. Como ven, no me vino tampoco Veshibite, no puedo ni robar ni nada. Por lo general, cuando el enemigo se está guardando, yo trato de robarle, pero no me vienen las cartas. Bueno, ahí le hago un ataque que, en realidad, tengo un poco de mala suerte. Porque yo creía que con esto, con esto, ya lo iba a matar con esto y con la siguiente. Con eso, pero calculé mal y me quedo viviendo con cinco. Con cinco de vida, entonces me gasté todo. Esas dos cartas que pegan durísimo, me las gasté, básicamente, con nada. Bueno, acá se me viene con todo. Yo me pongo una carta en el Aqua porque sé que con una carta me da para sobrevivir. Porque nunca había sobrevivido tan justo como en esta. Pero yo sé que me da para sobrevivir. Miren eso. A nueve. A nueve de día quedo. Yo sé que cuando el Aqua queda de esa forma, el enemigo va a tratar de hacerme otro Backdoor y rematarlo lo antes posible. Así que voy a estar pendiente de eso. Acá ya me deletean la planta. No hay nada que hacer. Trato de curarme, pero si ven, no me viene la carta de curación. Entonces lo que hago es ponerle un Terror Chomp para, en caso de que él intente hacer un Backdoor nuevamente, que lo falle. Así que le aplico Fear. Él trata de hacer el segundo Backdoor, pero falla. Y se gasta en la planta, básicamente, todo el combo. Este me pega un crítico con un lagging, en serio. Eso ya es mala suerte, nada más. Perfecto. Ahí le deleteo una carta. Y en la siguiente, yo estoy tratando de curarme, ¿verdad? Lamentablemente me viene solamente una carta de curación. Yo necesito subirme la vida rápido para salir de esa zona de riesgo. Tengo suerte que el enemigo no tenía la carta del Backdoor también. Así que pongo todas las cartas adelante y me curo un poco el Aqua. Y acá en la siguiente, yo sé que lo va a tratar de matarme, básicamente. A ver. No, no es esta en la otra. Perdón. Acá le estaco cartas. Le deleteo cartas. Lamentablemente no le pudo deletear esta. Vieron que le puse las dos de estas para sacarle las cartas de la mano. Pero no logré sacarle la que yo quería. Acá vuelvo a hacer lo mismo. Terror Chomp. Y esto para evitar que me termine el Aqua. Y la estuve llevando así a Terror Chomp todo el tiempo, básicamente. Porque si me matan el Aqua, me quedo sin Killer y contra dos Axies. Este se me hace bastante, bastante difícil. Así que bueno, este me deja ahí en la B, pero sobrevivo. Suficiente para matarlo. Y acá es donde hago el comeback, básicamente. Que es de empezar a curarme. Yo sé que él va a tratar de matarme con poco y no se va a cubrir. Así que aprovecho a quitarle bastante vida. Y a curar mi Aqua, obviamente. Porque ya sé que el bug no tiene, no hay forma de salvarlo, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Le pego, le pego. Y la tercera es para sacarme el stun. Y con eso ya... Ah, no. La tercera era para sacarme el stun, pero al final él no... Él no hizo la... Opa, a ver. El enemigo no hizo la... No puso la carta de stun. Entonces no tuve ni que sacarme el stun, básicamente. Y eso fue un poco de suerte. Así que ahora pasamos a la segunda partida, que está también bastante interesante. Ah, acá. Tengo un problema con las pantallas. La jugué recién. Dice, en 7 minutos fue ahora antes de empezar a grabar, prácticamente. Y fue esta. Acá nos encontramos contra un equipo de un reptil adelante, que tiene la colita esta, que es bastante difícil de pasar. ¿Por qué? Porque se pone el montón de escudo. Cuando rompe el escudo se para ahí el ataque, entonces es un tema matar este tipo de reptiles. Tenemos un mech con backdoor acá, y cartas de ataque. Esta, sobre todo esta, pega durísimo, y esta es pegadurísimo, y esta es gratis, así que está bastante bien de daño. Y después un backdoor. Estos backdoor... Acá no hay de nada. Acá no hay de que pongas cartas, no hay de que nada. Morís. Morís y morís. Y aparte, al tener el postfight, ni siquiera necesita tanta energía. Si se fijan, cuando son todas cartas con energía, pega duro. Pero con el postfight, pega 120, 120, 120, y aunque tenga 12 energías... A ver, una. Con 12 energías hace un backdoor. Te pone una de esta, una de esta, y dos postfights, y chao. Y te deletea lo que sea que tengas atrás, y no hay de nada. Así que bueno, arranco ahí puñendo veneno. También eso me permite cubrirme a veces por si ya arrancan atacando. Ahí tengo la mala suerte de que en el segundo round ya me deletean el killer. Eso ya pinta feo, ya muy muy feo. Cuando arranca así la partida, ya remontarla está difícil. No tengo poder de daño. Si se fijan, me dejó sin poder de daño, básicamente, porque la planta y el bug son más defensivos. Y este reptil se va a poner ciento y pico de escudo con este efecto de esta carta. Es muy 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 difícil matarlo. Así que yo ahí ya estaba viendo para tirar el GG, pero prácticamente... Yo nunca me rindo. Por más que la partida esté feísima, nunca, nunca me rindo. Es una cosa que aprendí por partidas como estas que ahora van a ver. Y a ustedes les recomiendo lo mismo. Por más fea que se vea la partida, no se rindan. Y si siguen jugando, por lo menos van a aprender, van a ganar experiencia. Siempre se gana algo en la partida. Acá logro envenenar, ahí. Pero ya pinta feo. Se fijan, los Axi Delta han como nuevos. El mío... Hay uno que ya falta y el otro está para morir prácticamente. Ahí, por cierto, no se había puesto el escudo ese que yo les digo. Ahí creo que me la deletean. Sí, ahí se va la planta. Y bueno, en este momento es cuando uno ya se puede rendir, básicamente. O sea, con tres energías contra tres Axis, tengo que matar a este que está bien difícil. Como que no va. Lo único que me anima a seguir adelante es eso de que yo les digo de no rendirse. No, se rindan. Así que bueno, ahí lo que agarro es tratar de deletear cartas, básicamente, y proteger y ahorrar energías. Ese era el plan. Me funcionó. Logro que este muera con el veneno, prácticamente. Vamos a poner la velocidad en uno. Bueno, acá me arranca con un boss fight. Yo me puse blindado, básicamente, como ven. Borro carta, borro carta, escudo, el Snackfish, que básicamente estunea al pájaro. Y después la caracola para estunear a la bestia. No es una bestia, es un mech, pero casi lo mismo. Ahí, bien, se estunea. Pega la siguiente y como rompe el escudo que ha estuneado, no me puede concretar el segundo golpe. Y ahí, la verdad, si tiene cartas, si está guardando cartas de las deleteo, pero como no está guardando. No hay nada que sacarla. Acá ya estoy en una buena posición, básicamente. O sea, todavía soy un Axie solo contra dos, pero, este, ¿vieron? No me logra llegar a hacer daño. Le ahorra las demás cartas, le ahorra una energía para la siguiente. Le borro todas las cartas de la mano. Fíjense lo importante que es eso. Igual todas las cartas creo que eran del mech, pero acá. Y ahí se rinde directamente porque ya tenía un postfight. Imagínense que se saca acá el stun. Después pega con este, pega con este. Y no le da para matarme y lo mato. Entonces no había forma de ganarla. Entonces, bueno, en primer lugar, compartirles esto, ¿no? De que es, a mí por lo menos me encanta ver las partidas así, tipo de comeback. De cuando parece que está todo perdido y todo vuelve. Y a su vez también para enseñar eso, ¿no? Para transmitir esa información de, no se rindan. Por más fea que esté la partida, si la terminás perdiendo, por lo menos aprendiste algo. Aprendiste a ver qué hice mal acá o qué. O cómo seguir esto, o cómo recuperarme, o cosas así. Y bueno, no se rindan. Y siempre se puede volver. No, no siempre, a veces no. Pero a veces sí se puede volver. Así que por eso hay que seguir jugando. Vamos a la arena en este momento. Let's go.